Tinta verde casi roja Mirando tu cara espero una respuesta El rostro como peso de todo un continente Que fue mercado de mujeres Ley de la tribu Cuerpos expoliados ¿Es posible sonreír bajo una piel humillada? Solo un gesto mutilado es suficiente como réplica Me hablas de las no personas, repudio, comunidad Que fue tu casa entre no iguales Que fue conflicto entre pueblos Que fue esclavitud y profanación múltiple de tu cuerpo porque les perteneces Me hablas de dependencia que fue escuela prohibida Tabú en forma de tinta roja cada mes De violencia generalizada sobre otros torsos De niños que nacen y nacen ¿Estará tu rostro en ellos? Conmoción cuando entiendo las respuestas Los biocidas del planeta rompen también tu cara Anulan tu existencia invisible No se puede ser niña en África ante la mirada impávida del mundo Patriarcado tras la sangre Que es tinta verde Casi roja Este es un poema de la poeta Lola Callejón De su poemario Tinta verde Que en la segunda edición viene acompañado de una unidad didáctica Para poder ser trabajado en el aula Porque realmente trata temas que nos conciernen a todos Y que no está de más que desde pequeños Nos acostumbremos a respetarnos y a respetar aquello que nos rodea Lo tengamos cerca o lejos Porque todo nos concierne a todos y a todas Este libro se publicó en la editorial Letra Impar Y tuve el honor y el placer de leer este mismo poema en Vitoria Gasteiz Cuando tuvo lugar su presentación En presencia de Antonio Carbonell Y de Pepe Criado Que en paz esté Un fuerte abrazo a todos amigos del sur